¿Qué tal amigos, amigos de Puebla? Les habla Tony Ballardi para invitarlos. Este día 16 de octubre, viernes 16 de octubre, voy a inaugurar un lugar que se llama Bar Show La Estación. Ahí voy a estar, está en Sergi Plaza Momoxpan, arriba del Oxxo. Este día 16 de octubre, viernes 16 de octubre, ya va a estar, vaya, voy a inaugurar ese super lugar, el Bar Show La Estación. Ahí nos vemos amigos de Puebla.